El concurso Mi Rift, que durante todos los veranos elige a la más bella de la temporada, abrió sus postulaciones para su versión 2016. En la décima edición del concurso, sus organizadores buscarán a mujeres que sean simpáticas, que gozan de la playa, el deporte, la arena, el surf, que disfruten de la vida al aire libre y de la naturaleza. Queremos que este concurso sea un punto de encuentro para jóvenes de todo el país que se atrevan a vivir esta experiencia y descubran el tremendo potencial que se abre cuando uno se lanza a la aventura, dijo Felipe González. Gracias por ver el video.